Te daré las instrucciones, no tengas miedo a intentar Tócalo muy suavemente como a mi mentalidad Tiene consistencia y suave es así como mi piel No te asustes Tus manos en mi pelo, baby, porque es lo que hay Tus manos en mi pelo, oh baby, no tengas miedo Tus manos en mi pelo Ha pasado un largo tiempo como lo largo que es él No dejo que nadie toque pero tú eres la excepción Ya son mi dinero y tiempo, aunque excepciones son Y no me importa Tus manos en mi pelo, baby, porque es lo que hay Tus manos en mi pelo, oh baby, no tengas miedo Tus manos en mi pelo, oh baby, porque es lo que hay Tu manos en mi pelo, oh baby, porque es lo que hay Tus manos en mi pelo, oh baby, porque es lo que hay Tus manos en mi pelo, oh baby, no tengas miedo Con tus manos del imperio